Finalmente tuve tiempo para escribir canciones En mi cuarentena, en mi cuarentena Descansé del ruido de la calle y de los trancones En mi cuarentena, en mi cuarentena Aprendí a cocinar patatas en el horno Ordené mi casa para mejorar mi entorno Yo invité a mis amigos a... En mi cuarentena, en mi cuarentena En mi cuarentena, en mi cuarentena En mi cuarentena, en mi cuarentena En mi cuarentena, en mi cuarentena